Seguimos con leches y costumbres de Chatechadur hasta los 6 giorni. La semana que viene tenemos que hacer Yom Kiefer. Hay que llamar con los Saladín, ¿no? ¿Cómo los Saladín? Los Saladín. Los Saladín. Es una Saladín. Muy bien. Entonces, ya. Ayer, nosotros explicamos la Silicot. ¿Por qué 30 días, Nazón? ¿Por qué se empieza a tener los Saladín? ¿La idea de los Saladín? ¿Qué es un Saladín? Y etc. Ahora vamos a seguir. Gente. Los Saladín, los Saladín, tienen costumbre de hacer Atalán Nedalín, anulación de promesas, tres veces. Una vez, en Lamed-Alf, en el rojo de Shalom, que es todavía Lamed-Alf, voy a explicar por lo que él ya da. Una vez antes de los Saladín, si él ya da, y una vez antes de los Saladín, llegan los Jundillos. ¿Llevan los Jundillos? ¿Llevan los Jundillos? ¿Por qué le hacen así? Sí. Pará, pará. Pará. Yudonos, yudonos. Yudonos, agarregar risas de fondo. Sí. ¡¿Qué grasa? Risas! ¿Kajajaja? Como el de acerto, no lo de la... Y me encrecé con los argentinos. ¿Qué pasa? No te preocupes de los argentinos, no tratas de los farbés ¿Quieres el más chiste argentino? Lo toquen seis veces, ¿y la vas a decir? ¿No vas a decir? ¿No vas a decir? No te preocupes de los farbés ¿Pero no estás haciendo? ¿No estás haciendo? ¿No estás haciendo? Ahora ¿por qué los farbés hacen? Es algo muy correcto y muy lindo es porque está entendiendo que una persona que tiene promesas y no la está cumpliendo y tiene este pecado no tiene como tener sus filotes cuchadas y la persona está de jerem, está excomungada en el Shammai y lleva 40 días para sacar eso entonces se hace el pecado de ahí antes de que pude los Shaladim hacen algo muy lógico muy bueno porque los Shaladim hay un costumbre muy curioso que hace no solamente anulación de promesas hay atarat clalot, anulación de maldiciones es muy interesante, obviamente muy místico no es brincación, es un costumbre ¿está bien? ahora gente, anulación de promesas es algo que se ve y sobre eso quiero hablar un poquito sobre este tema ahora para que ustedes van a entender uno, cómo se hace dos, por qué ¿qué es eso? ¿cuándo es un género? ¿cuándo no es? y todo más gente, hay que tener algo si una persona dice una promesa y está arrepentido tiene que anular esta promesa ahora, cuando se hace a Jatarlat de Dalí es un poquito triste lo que voy a decir ahora bueno, bebé no es todo chiste es un poquito triste no es fila que la persona muchas veces hace sin entender esta es la palabra triste es un acto jurídico es un acto que tiene vos un bendín un bendín de tres personas un bendín de tres personas no son un bendín de tres personas entonces hay que anular la promesa entonces no es no funciona un bendín bla, bendín bla, 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 bla no entiendo nada la persona se entiende oye, si la persona no entiende braico haga el de braico pero si la persona no lo entiende ella no sabe lo que está hablando no sabe lo que está queriendo anular entonces es muy importante DASTA hacer en la lengua que se entiende y yo les quiero recomendar les voy a enseñar una más sonada allá y después voy a decir una recomendación para ustedes hay dos formas de hacer la TAYATMED DALIN la primera hablamos una persona está frente a tres DAYATMED tres jueces y ahí se hace la TAYATMED DALIN normal pero hay veces que se miren los Batek Nese Batek Nese que hay mucha gente no como hace 50 personas hablan al mismo tiempo y tres ya están anulando las promesas y después las tres hacen con otras tres o sea no una separada y separada todos juntos ok gente en la alajana está escrito que lo mejor es no hacer de la segunda forma no dijo yo no dije que no funciona funciona yo entendí lo que es mejor si es posible mejor que uno haga solo él frente al Batek Nese lo que quiero recomendar a ustedes mis queridos es que júntense cuatro personas grupos de cuatro y hagan regresamiento un ácido tres se escuchan otro ácido lo que habló ahora veinti es así en 10 15 minutos terminaron y cierran o no quiere quiere ser con todos juntos no tiene paciencia ok entonces acá es la segunda forma sale de eso va también ¿está claro eso? ok ¿está claro? más un punto muy importante mujeres también tienen que ser atragados en la vida entonces por ejemplo si una persona sale de chino no importa chino ¿no? yo dije un ejemplo yo te hablo yo dije nombres la persona la persona se acusa a sí mismo y después no 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 una persona que está planeando está enrolando de una persona para casar ¿sabe? sale mucho tiempo y todo ¿no? él puede ser algo en serio una persona puede ser también por su esposa por su mamá por el papá por la mamá ¿no? porque las mujeres es lo más difícil de hacer atragados de ahí mirar que está ¿qué es? 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 entonces si uno quiere hacer para vos para tu hermana para tu mamá ahora tú no sé que puede ser para tu papá también puede ser para el otro no una persona puede ser ser chalilla de atragarte de ahí y él yo puedo en vez que estoy haciendo para mí no solo que hacer para mí hacer para otros 15 ¿no? ¿sabes mejor? ¿sabes mejor? ¿vos es maricón? ¿por eso no querías hacer tanta vergüenza si era hombre mis queridos más una cosita ya no tengo la nicarés de atabucho de atabucho de atabucho más una cosa muy importante gente ahora presten mucha mucha atención porque la verdad es muy importante ¿cuál la definición de promesa macul ¿cuál la definición de promesa? yo voy a llegar a mi solo gente promesa la ¿cuál puede ser? una persona dice yo prometo que voy a la clase de prom ¿cuál no precisa de prom de nosotros somos casidinos gente hay que entender él viene de la selva amazónica hay respeto a personas que nunca miraron la cámara antes respeto a ustedes la gente no tiene respeto no saben de dónde veniste si él vino ¿cómo vino vos? ni el Mashiach va a venir de acá la gente de Mashiach o viene de una nube o viene de un burro él ni eso te viene pasó por crocodilos en el camino ¿saben qué es eso? atacados leones monos es dos gente promesa uno una persona que habla yo prometo que voy a hacer eso eso es una promesa obviamente mejor pero como ustedes saben gente también vas a mi casa voy muchos para mí nos dicen una persona cuando dice va a venir en Brasil es pésimo ¿vene Mishu? voy eso es una promesa entonces en Brasil la gente ya estudió entonces diga ya voy clínate ahí en el rato sabe que la respuesta es no 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 si no sabemos que no con nether ahora más una cosa para decir que una persona empezó un cortumbre él ahora no de mitzvah está él empezó ahora todo viernes cuando va a la casa de su mamá le trae flores lindo que Budaphaen el febrero empezó ahora quiere parar bueno mi hijo ya sé que me quieres no necesita acá tiene que ser atarante pero solo si le ha hecho un cierto tiempo acá se le hizo tres veces chelicinete no tres años tres veces ¿se le hace seguida ¿se le hace seguido o por otra tres veces que fue su mamá? no tres veces que le dio ya es lindén es como entonces yo quiero aprender algunas a laja de eso quiero aprender algunas a laja de eso entonces nosotros tenemos que acostumbrar a decir lindén o mismo empecé algo bueno que diga lindén yo quiero dar un caso a laja alemás es muy muy interesante e importante voy a enseñar una laja para ustedes todos ustedes escucharon que hay que dar el ma'aser mejor que es ma'aser no es de la iglesia universal ¿cómo? el diezmo así se dice el diezmo jizimo ahora gente obvio que eso es sacado de la Torah eso está en nuestra Torah bien la idea de esta la Torah no están chicos dale el diezmo es mitzvah de la panah mitzvah de la Torah o costumbre yo la dinero miraba 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 yo estoy hablando de la persona tiene salario mensual recompensa la persona gana es una persona como yo que gano 150 mil dólares por mes por mes ¿qué es la semana? no soy tanto yo soy una persona humilde 150 mil dólares de hogar por mes yo tengo que darle me va a hacer 15 mil dólares por mes eso es el 15 mil no estoy hablando de la parte eso está acá pero dar exactamente 15 mil es de la Torah de la Panah o costumbre costumbre de la Panah 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 ustedes saben obvio que me hace de acá la pregunta es la cantidad los 10% entonces hay más bloque hay más bloque hay más bloque hay más bloque del Shonin hay un Tosco que dijo que es de Oraita hay Mosquip de la Panah que es costumbre dar el 10% es costumbre un costumbre excelente un minutito un costumbre excelente un costumbre que está escrito hacer el Bishvil para que quede rico es la única mitzvá que se puede hacer prueba a Dios que la persona da y con certeza va a recibir o va a recibir el más que no el plata o va a dejar de gastar siempre va a pasar no existe si Dios dijo si la persona dio el 10% ciertito está escrito pueden probar en esta parte ahora eso está lindo que no hacer ahora me llegó una pregunta una persona que hizo aliyah no solamente hizo aliyah ya antes de hacer aliyah dos años antes alguna cosa así también hizo chuvá ok o sea él viene de otra encarnación que ya estaba con una mujer y ahora ellos juntaron plata y en medio de este proceso hicieron chuvá una chuvaya son muy religiosos muy fuertes ahora me preguntarán queremos comprar un apartamento y no sabemos que si la plata que juntamos antes si ya dimos el más ser o no pero desde que nos quedamos religiosos damos el más ser entonces tenemos un poco de duda no sabemos ya pasó no pasó no que se hace yo fui a la médica preguntarles en caso de duda que se hace la médica me dijo lo correcto es mismo más ser cuando uno da da vida diga a ellos dijo hablar por la médica para hacer atacar de darín y pedir para anular el costumbre de dar el diezmo no quiere decir que no van a seguir dando quiere decir que no es una promesa entenderán la diferencia van a seguir haciendo la persona va a seguir dando flores a su mamá la única cosa que el gata si una vez no hice no es pecado que ultrapasó una promesa ustedes entendieron lo que hablé o sea no es para dejar de hacer el acto bueno solamente que si la persona no hice hay un pecado acá pecado de ultrapasar un costumbre que vino promesa para él ¿está claro eso? entonces acá sale la alemás y eso que quería llegar con ustedes mis queridos la atarante también que nosotros explicamos que hay que hacer en español o en portugués para entender la gente que no llegó antes vale la pena escuchar porque son las dos importantes son las dos más importantes le quiero decir que la atarante que nosotros leemos vale para cosas que nosotros no recordamos que hicimos que es promesa pero cosas que yo sé tengo que anular explícitamente la persona dice la atarante y va a decir los jueces y también quiero anular la promesa que no hay flores en mi mamá siempre que la veo y quiero anular también darle más ser y quiero anular la promesa de dormir en la clase de Donnie a veces la persona no es duro ¿qué pasa? ¿está claro? entender o sea atarante Darín si hay algo que te recordás tiene que hablar y pedir explícitamente solo más una cosa y me dejaré preguntas gente atarante Darín solo para que sepan no hay necesidad de hacer solamente en esta época uno puede hacer atarante Darín también en el mes de Terán en el caso de esta pareja ¿cuándo hicieron atarante Darín? en el mes de Terán fundaban tres personas y decían nosotros hasta hoy damos el mal ser ahora queremos que eso no haga neta de Darán el mal ser ahí el Maidín dice va a decir así multarmas 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 acabó está anulado tres hombres necesitas de tres hombres y de día ser tú ¿por qué tiene que ser de día? ¿por qué juicio es de día? ¿yulgamento de día? ¿por qué no por qué no ¿por qué no por qué? ¿por qué no me enseñó quien es mi víctima ahora? ¿quién tiene que ser? uno de ustedes tiene que pensar que va a ser la víctima Adiel me enseñó que Maser Sanedrín está escrito que hubo eso es de día él me dijo también que hubo eso monetario si empiezan de día y pueden terminar a la noche pero hay que empezar de día así me enseñó y le quiere hable le quiere hablar da la opinión de su opinión también hable también no tiene que ver está confundiendo dos cosas de la comida eso es teoría eso es que una persona tiene frutas en su campo y tiene que dar el Maser el Maser a Leví gente no se olviden cuando hay mentalidad 10% de Leví si ustedes no tienen un Leví ya elegido no quiero hacer propaganda pero saben que la situación son 6 años son 5 ilas una cosa tan fácil solo para recordar ahora es que no 150 pero ya ahora es con 6 hijos mi querido bueno entonces eso eso es de Oral hay más lo que en esta época si es de Oral es de la Panam eso pero solo para que sepan puede ser que ahora muchas mitos que eran de la Panam de la tierra de Israel van a vivir de Oral ¿saben por qué? porque la mayoría de los judíos del mundo van a estar en Israel cuando la mayoría de los judíos del mundo van a estar en Israel por ejemplo Shemitah el año sabático que era de la Panam hasta ahora puede ser ya hay gente que dice que va a ser el próximo año puede ser que Shemitah va a ser de Oral hay consecuencias prácticas muy importantes Iman y Benam creo que ahora hay un poquito más no caso de una persona ganar por ejemplo en una megacena tiene que vantale vantale si ustedes quieren dar una clase de macer no es el tema ahora la persona macer normalmente da macer de todo lo que sea no sé si a diante quedó no sé una buena víctima quedó contento con vos y te dio 10 mil dólares y no nadie viene para acá no sé crea mil de macer no te creas no te creas mi abrió si te dices que es deoraita de la fruta es otra cosa ¿está bien? hay mejor que deoraita y otros ¿por qué para hacer? ¿cuándo? 10% 10% 10% macer es rato merecer 1% de 10% o que el costumbre de la macer que es un costumbre que la persona tiene que hacer antes de la mente que tiene que hacer no es algo la gente me pregunta no es algo automático y no para todo caso hay gente que yo digo para no dar macer que debe de ser caso la mala la regla vale la pena hay personas que no si ¿atalar nadie haría que la macer para toda la vida? no entonces si tú no llega llega estáblando cuando hiciste atalar que también por ejemplo macer eso funciona para toda la vida pero imagínate como la pareja que tú dijiste que que ya no iban a dar no significa que no iban a dar macer sino que ya no iban a ser nele pero si volvieron a dar tres veces macer vuelven a ser no pero ahí cuando dan macer ya saben que están dando macer vale la pena la primera vez que se da macer la primera vez que se llevan las flores etc estoy haciendo esos límites no no la mayoría todavía estamos tienen que dar tienen que dar si 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 los papás por ejemplo el padre que te pico acá el transporte es 1500 dólares un poco más es eso son para comprar comida eso son para comprar no que es eso eso es eso 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 es está ganando mucha plata en israel amén 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 el de 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 ¿Usted sabe por qué él hace eso? ¿Por qué él es para mí y piensa que es su hermano? Ahora, dice, él gana 1500 dólares por un mes, él tiene que dar 150 de más él. Ahora, ¿es cuánto vez se quiere? No da, pero no vale la pena, vale la pena ahora. Yo voy a decir rápidamente, si una persona gana, lo que gana de los padres es exacto para vivir, está en el licencia. Si una persona para cerrar el mes no tiene como cerrar el mes. Así es lo que está diciendo. Pero lo normal vale la pena, obligación no es porque es costumbre. No importa. Yo pasé mi tasa tres galletas, de lo cual es seis y yo me florezo. Haga eso plinente. No, igual ni nada. Uno sí, tres no. Uno sí, seis no. No, acá es un poquito de discusión, entonces vale la pena anular eso y la próxima vez que se le diga estoy haciendo test de ahora en línea, no como promesa, sí. Pero algún grupo, un periodo que puede ser acá. Como a las veces de línea, es de acá. No, en este caso no. En este caso no hay dos estados. Haga una institución, no. Si la manzalera lo reservó, yo le arrobo a Miguel. No, 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 no. Si yo le arrobo a Miguel, si hay gente que no se va a ocurrir de manzalera. Yo tengo la casa de un bichón. Jonathan. Ah, no, tú dijiste que habría que decirlo en actos acordados de cuáles, pero todo es en términos de todas formas. Si la persona se recordó de algo y no habló, no se anula. Ah, pero si no recordó alguna, entonces anula. Anula, sí. O sea, si no recuerdas ninguna de específicos, entonces si recuerdas alguna, te anula. No, 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 no. Es eso. Un ejemplo. No sé si sucede. Oye, están atacando por dos partes. No, no creo que va a venir a... Igual eso. A ver, a segundo tipo de... Rafa, ¿qué es? 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 Rafa, igual el cuerpo de River, si uno no le da ese hincha, es fan de River, es algo bueno. Le tiene SK para el personal. Es súper... Bueno, también porque ahora pero yo es que es el fútbol. No, no. No, 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 no. Todo. Ya, eso pasó en el sangre, ¿ah? Pasó en el sangre. Todo. Entonces hablamos de Adraba y Parin que hablamos cuando los fara dimah hacen cuando los askenazimah hacen, ¿ok? Ahora, próximo tema. gente, hay costumbres que vale mamash, mamash, apenas hacerlo dando el Shoshanah, y más ainda antes de un tibur, que ir a la mítica en la véspera ahora una bajada importante no hay problema de sepanear después de la mítica y en algunos casos es una valiosa fuera de la mítica para en cada una hay algunos chistes hay algunos chistes hay algunos chistes pero entonces, ahora sobre la mítica uno ¿sabes que el valshento el valshento trae que ir a la mítica para hombres no es mítica pero ninguna mítica va a hacer lo que la mítica lo que la mítica hace allí dijo el valshento o sea, el poder espiritual de ir a la mítica es algo muy bueno muy sagrado trae una pureza de red grande a la persona entonces es recomendable una vez les dije gente que no sé yo cuando era para jeshiba hace 335 años que no es chistoso ese mi querido mamá me extraña pero yo iba a la mítica todo viernes es un costumbre muy bueno segundo los cabalistas está escrito que la neshamaia terá solo consigue entrar derecho a la persona con la mítica si lo cuerpo fue la mítica entonces hay cosas muy espirituales en ir a la mítica pero mucho más entonces mismo que no vayan de hierv shabbat a veces hierv shabbat yo no consigo ir por tiempo por no sé lo que pero entonces vale la pena hierv roshashanah y hierv yom kipul y mucho más que hierv yom kipul beber ir a la mítica entonces mamá ya hay que hacer ese esfuerzo lo mejor también es ir de Hatzot adelante, no a la mañana temprana cuando la mikve está limpia, sino que un poquito más tarde. Porque eso ya está más revelado que es el Ijvod Rosh Hashanah, que es el Ijvod Yom Kibbul, ya hay una Kutushah del día, ya se siente la Kutushah del día, la Neshama ya se prepara, entonces por eso cuanto más próximo hay más, hay más zero. Si la persona no puede, o hablando serio, la persona que te has podido ir más tarde, va temprana. ¿Claro o no? Muy bien. Entonces hablamos al costumbre de la mikve, que es el Ijvod Rosh Hashanah, Te encontré que elieger el piso es el Ijvod Rosh Hashanah, que es el Ijvod Rosh Hashanah. Elieger el piso es el Ijvod Rosh Hashanah, la respuesta es el Ijvod Rosh Hashanah, entonces vale, mamá, es cuál es la pena que nos da acá, buena antes de la Shoshanam está quieto que Dios juzga a nosotros mida que neged mida como nos comportamos Dios nos juzga entonces, muchas veces la persona Dios está acá, es juzgada como está acá ok, muy bien ahora hay una cosa muy interesante gente, la última tefilada del año, ¿cuál es? no, 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 no. means ha debe ir a la Arvajos es la última tefilada del año Está escrito que esta tefilá tiene un poder, si hecha con la paná, de hacer subir a los Shammayim todas las tefilas del año que no subieron. En la última tefilá del año, tiene el poder de hacer todas las tefilas que hicimos pensando en, no sé lo que es, en Aná, y la persona no se consigue se concentrar. Entonces la tefilá del año, el Shoshaná, tiene este poder muy grande, entonces recóndense de hacer minjá con carma, con carma, con carma, palabra por palabra, en vez de ejercer, porque es la última tefilá. ¿No hay problema? No hay problema ninguno. No hay problema. En el que acompañan el Shazaná, hay el Shrein, podemos hacer la Midá. No importa que aquí termina la Midá y el Shazaná ya está haciendo el Kadish. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 se lo busca entonces vale la pena 48 horas se controla ser más fuerte ser más cubrido dejar más la Neshama estudiar más hablar menos y con la palabra de la Torah yo sé que estoy hablando serio tal vez un poco de usted tal vez un poquito radical pero gente ustedes si están en la Yeshiva es el mejor ambiente para poder tener un Rosh Hashanah como tiene que ser no tan todas tus tías todos, no sé qué hablando de los caballos y del campeonato de fútbol tiene la chance ahora de ser un Rosh Hashanah es más sagrado como tiene que ser y si aprendes eso en la Yeshiva cuando casas vas a ver a ser en tu casa entonces eso le quiero decir la Tzila nosotros vamos a estudiar en la Tzila marcamos desde el Rosh Hashanah vamos a hacerlo solamente puede responder la pregunta de Daniel una persona que no entiende la Tzila la puede hacer en español y en portugués no más puede yo lo que recomiendo a ustedes la gente que no sabe bien hebreo es tener un Mahzol gente hay que tener Mahzol alguien acá no tiene Mahzol todos saben que Mahzol todos tienen Mahzol de los Shosh Hashanah en Kibbut es muy importante gente es algo que quien no tiene invierte un poquito de plata y compra un Mahzol un judío tiene su Mahzol no depende del de Bita Kneset tiene su Mahzol que se acostumbra a rezar para siempre en este Mahzol que ya conoce este Mahzol muy bien y ya sigue con él cada uno obviamente en su Luzah es para mí con Mahzol de Luzah 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 cada uno su Luzah no cambiar de Luzah la razón que no es Rabah no hace Luzah de Luzah de Luzah de Luzah de Luzah de Luzah de Luzah cada uno su Luzah hay Rabah una vez preguntaron al hijo de Luzah 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 una pregunta muy interesante una persona preguntó dijo que su hijo estuviera en el Shibash que nazit y él quiere que su hijo venga a su casa en la Shoshanah pero para rezar en su Luzah ¿qué piensa? ahora ¿quién conoce la familia de Luzah de Luzah de Luzah ellos son mis haladín con mucho orgullo y él dijo no lo hagas deje tu hijo en la Yeshiva no lo traga a casa él dijo que él estudió en el Shibash que nazit y él dijo que los mejores el Shoshanah que recuerdo que el Luzah fueron cuando él estaba en la Yeshiva de Luzah de Luzah él dijo que no él personalmente no salió de la Knesset ¿qué hizo? él tenía dos mazones o el mazones Sfaradí para toda la Tepila que no se canta que no se hace alto y el mazones que nazil para con la como por ejemplo la Chazera del Shariach de Luzah él tenía los dos y acompañó la Tepila con los dos y en la Yeshiva de Luzah de Luzah los Faradí no tenían problema porque hay un minyame muy bueno para los Faradí que es el minyame de Luzah de Yeshiva y el Faradí es temprano es Vatiki es verdad pero solo para que sepa el Vatiki no está tan temprano así todavía está 6 minutos más 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 no 6 minutos 6 minutos 6 minutos no ahora oye hoy en día el sol nace por volta de las 6.25 más o menos quiere decir que 40 minutos antes 50 minutos antes de hacer la Tepila antes por todo lo que se arregla ok no va a ser no va a ser 5 minutos de hacer la Tepila algo así pero se puede o no? si es tienes que despertar la guardia la mano mire que hora yo tengo toda la Tepila mira quiere mirar mi alarme no soy esterumano no soy no 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 recomiendo entonces uno tiene un machzor la gente que no sabe bien hebreo yo pienso que tiene que tener un machzor traducido hay un machzor traducido en portugués muy bueno que es así en el arte de Israel él tiene junto con el Shoshanay en Kipur es un machzor muy bueno tiene todo ahí, todo lo que necesitas para Sfaradim en portugués también hay machzor que David Saugado traducido en español hay machzor Sheptor y igual y en el Gashomó son machzor traducidos para Sfaradim en español la gente vale la pena mismo la persona que es muy bueno en hebreo vale la pena tenerlo para leer antes mirar, que voy a rezar ahora ok por eso que recomiendo estudien no solamente conmigo estudien la Tufina una persona que si entienden sus ideas con un lado con la Tufina de la Shoshanay Yom Kipur mirar el machzor antes estudiar el machzor abran el machzor, mirar lo que va a pasar no que sea una sorpresa uau, ahora si dice eso por qué cinco veces está bien? yo voy a intentar explicar un poquito como está construido la Tufina pero acá hay un problema yo solamente con la Tufina creo que es así yo no tengo tanto como ayudar a la Tufina y hay diferencias la mitad es parecida eso es lo principal pero ok entonces eso es el tema de la Tufina de la Tufina gente hablamos muchas cosas pero sigue faltando y yo les quiero enseñar más cosas de la Shoshanay entonces la próxima clase también yo sé que es un poquito pesado pero vamos a seguir con la Shoshanay vamos a hablar de los Simanin pero de una forma un poquito más profunda que estemos acostumbrados también voy a explicar los motivos que el Simanin como se hace para tratar y vamos a terminar la Shoshanay la segunda que era prácticamente el toque de Shofar explicar de una forma bien profunda pero bien profunda también es el toque de Shofar de Rosh Hashune ahí eso es mañana es miércoles entonces si hagamos ese miércoles ahí en domingo no, domingo no tengo plan lunes podemos hacer desfilar ¿por qué? 2 2 2 2 2 2 no 180 entonces 20 20 20 20 y eso es bien, gracias a usted y así y de boic y de boic